Lo que planteamos es, vamos a ir jugando en muchos de estos momentos ahora con metemos un juego de una actividad, es plantearlo porque rompe la tensión que tenemos que tener de este espacio, no olvidarnos que esto lo hacemos por los niños, por el cambio, por la creatividad, ¿vale? Y luego lo que se plantea también es que el resto podamos aportar. Yo lo haría de esta manera, yo aportaría esto, ¿te has fijado? Digo que la idea es, no somos activistas, en el museo somos activistas, por dicho, de actividades, somos activistas en la vida, pero la clave no es la actividad, es el proceso lo que generamos y como le demos mucha importancia a la actividad, estamos haciendo lo que muchísima gente ha hecho donde hace el confinamiento. Yo he visto medios y trabajos fenomenales, maravillosos, con una cantidad de recursos y no podemos competir con ellos. Digo que habéis visto ahí, a ver, de grandes artistas, que como no puedo hacer esto, pues hago, pero ¿qué vamos a competir? Por lo tanto es, nosotros la clave no es la actividad, sino el proceso que somos capaces de generar, ¿vale? Entonces por eso digo que cuando ahora planteemos esa actividad, no hagamos, no nos tensionemos ninguno, pero por otro lado lo que es ver cómo podemos mejorar esa actividad, porque al final aquí tenemos que hacer una serie de recursos, sabéis que se está grabando todo en directo y nos están haciendo las fotos y de resumen de todo eso, es cuando tenemos que ser capaces de que podamos retroalimentar. ¿Vale? Dicho esto es, ¿hay algún voluntario o voluntaria que quiera empezar por no seguir ahí charlando y que quiera romper el fuego y plantear alguna actividad, algo? ¿No hay nadie? Pues venga. Ah, bueno, ¿seguro no hay nadie que quiera? Tenemos ratito, digo que la idea es, en momentos así, ir planteando y viendo. Por lo mismo. Bueno, los invito a que miren sus manos. Todas las están mirando, me están mirando a mí, no a sus manos. Miren sus manos, ¿no? Y yo tendré que empezar a jugar con las manos a ver qué formas se construyen, ¿no? Vamos a imaginar que las manos son un primer muñeco que tenemos en el cuerpo y que, según la forma que le vemos, ese muñeco puede ser una cosa u otra o puede ser eso, sin necesidad de que sea algo específico, ¿no? Y ahora vamos a intentar poner en nuestra cabeza la imagen de algún integrante, de algún ecosistema que se nos venga a la cabeza. Un ecosistema. Y vamos a tratar de que las manos se aproximen a ese personaje del ecosistema que cada uno ha pensado. Y ahora todos vamos a ensayar una posible voz para este personaje que se va a presentar, lo vamos a hacer todos juntos, no tengan miedo, nadie va a tener que salir al medio, y que va a contar quién es, qué ve a su alrededor, lo que ve a su alrededor este personaje del ecosistema, es el ecosistema. Entonces tendrá que describir si hay árboles, si hay aguas, si hay piedras, los colores que tiene a su alrededor, si tiene amigos en el ecosistema, quiénes son esos otros personajes. Y a partir de ahí vamos a hacer una pequeña narración, relato. Muy importante, que así como hablamos con la boca, hablemos con el personaje, hablemos con nuestras manos. ¿Se entendió? Muy importante, porque si el personaje no se mueve, el personaje está muerto. ¿Sí? Entonces tenemos que animar a este personaje. ¿Puede ser que nos pongamos de pie, Abel? Sí, claro. Vale. Porque hay que mantener las distancias. Mantenemos las distancias, y jugamos entonces, que ahora el personaje se mueve bastante más. ¿No? Cuando hay una acción, comenzamos entonces con esta presentación y esta definición. Muy concentrados en las manos, muy concentrados en el movimiento de las manos. Vamos a tener un minuto para hacer el trabajo. ¿Vale? Fuerte la voz, a la una, a las dos, a las tres, acción. Hola. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Preparados, bien grandes, recuerden, el 100% más de movimiento de lo que hicieron recién y la voz ahora tiene un destino, ¿vale? Un ratito cada uno. Preparados, listos, acción. No, 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 no. Vale, ahora, esto es la actividad, que es importante. Ahora, ¿qué objetivos y qué contenidos y cuál es lo que creéis que Luis ha trabajado de cara a lo que podríamos ser una programación para el programa MUSE? ¿Qué contenidos de nivel pedagógico y cómo podríamos hacer ese aterrizar en lo importante de lo que estamos haciendo? Tener en cuenta que estamos grabando, entonces, el que abre, que intente importar la voz y no pisarnos. ¿La creatividad, Pedro? Desinhibición e imaginación, mucho. Improvisación. Interacción. Interacción con el otro. Mirada. Que también algo que me parece importante es cómo conectar las manos a la voz, primero, ¿no? Conectar el cuerpo a la propia voz, separándote de sus manos y después el contacto con los demás, la relación. Poner de relieve el código de las manos como eje central del momento en el que vivimos. También, no ha habido mucho tiempo, pero se puede hacer un trabajo de emociones, de sentimientos y de compartir esos sentimientos con el otro. La conexión también entre las ideas y la plasticidad del cuerpo, ¿no? Que a veces nos cuesta, ¿verdad?, conectar ambas cosas. Yo también he estado ahí en esa búsqueda. La transformación de la mirada sobre algo conocido, también como las manos en sus otras formas, sus otros usos creativos, ¿no? El conocimiento de una parte del cuerpo concreta, en este caso las manos, con relación a tu cuerpo, y también en el espacio, si lo haces más pequeñito, qué relación tienes con el espacio, o si lo agrandas, qué sientes con eso. Descubrir a alguien que tenías ahí y no lo sabías. Y también hay, por ahí, redescubrir a otra persona sin, ¿sabes? Desde, no la identificación como el compañero con el que no hablo mucho, sino abrirse el redescubrimiento de lo compartido. En importancia de la mirada también, la compartida y con la expresión la tenemos más amada. Y luego también algo que permite la técnica de los títeres, que también se tienen en cuenta las manos como títeres, ese distanciamiento que se consigue con el títeres como filtro, algo que está fuera de mí, y así es un vehículo de lo que, no me permito expresar yo, pero sí a través de un objeto externo. Y luego también, es muy interesante la conexión con los animales y los ecosistemas, ¿no? En cierto sentido, está el juego de conexión con los diferentes tipos de animales, cada medio, y cómo, en cierto modo, cada animal se relaciona de una forma de estilo, es una especie de juego que conecta un poco el conocimiento del medio con nuestra propia relación con el medio, ¿no? Yo quiero destacar también que a mí me ha sorprendido mucho la sencillez de lo que hemos usado nada más que nosotros, la mirada, una cosa también ahora que es muy importante, ahora que tenemos la cara tapada, y las manos, ¿no? Y todo lo demás ha ido rodando, ¿no? A mí eso me ha parecido también interesante como todas estas cosas que estábamos contando, solamente lo hemos hecho con las manos y con lo que se nos ha ocurrido. La escucha activa también, ¿no? Para ver cómo indicarse con la otra persona, teniendo solo los ojos y manos, ¿no? Y la voz, claro. De qué manera espero a que él o ella vea al revés, ¿no? Y a mí esto me lleva a decir, esto es otro andador, en vez de las manos, cojo un trozo de palo, desmigo, y se me ha llevado a abrir otras facilidades, eso es muy interesante. Luego también pensando en el grupo clase, ¿no? En el trabajo habitual, puede ser en el museo, esto tendría muy bien para romper el hielo y también para pedir de forma, ¿no?, un poquito dotada a los chavales que, pues, quédan un poco la vergüenza, porque se ven, ¿no?, trabajando con las manos de una forma extraña, utilizando una voz que les es impropia, pues, también tiene esa función. Yo creo que para hacer grupo enseguida y dejar a trabajar la vergüenza. Yo creo que para aportarse alguna cosita desde la perspectiva que yo tengo que ver a veces de la administración. Primero, esta actividad pone de manifiesto que realmente el problema no es la distancia social, que es la distancia física. Yo creo que es algo que tenemos que ser capaces de manifestar en todas las actividades que hagamos. Nosotros lo que queremos es distancia física en estos momentos, por el dicho, pero distancia social no. Y esto lo que nos permite es trabajar esto y poner en valor otro tipo de comunicación utilizando otros elementos. Luego, esto nos permite que luego vayamos vinculando también con los contenidos que el tutor esté trabajando, porque igual que has dejado un tema libre, tú puedes hacer, vamos a hacer figuras geométricas. Y entonces lo puedes vincular con el trabajo que esté haciendo el tutor con las figuras geométricas, o puedes estar trabajando con números pares, impares, primos y tal, o con fórmulas matemáticas. Digo porque al final nosotros tenemos también que ver cómo logramos, y más en estos momentos en que la brecha digital, lo que ha hecho es que muchos niños se queden aparcados, también el que no se queden descolgados y mejorar un poco cómo les lleguen los contenidos. Dentro del programa Muse, de los objetivos que tenemos para este año, el tema ecológico, que esto ha comentado Natalia, porque es un tema que hay que trabajar, es el tema medioambiental, pero hay otros temas que tenemos que plantear ahí, que es el tema de la familia. Esto nos da pie también a través de las manos a personajes que lo que planteemos es cómo es nuestra familia. En nuestra familia somos dos, somos tres, qué hay, y luego a partir de ahí tú puedes hacer cantidad de ejercicios. Pero este trabajo, vosotros podéis hacer un tutorial, que lo que ha planteado Luis, se lo podéis mandar a los niños con una píldora de un pequeño vídeo, y decirle, chicos, hacedlo en casa con vuestros padres, a ver qué pasa, con vuestros hermanos, con los abuelos, con otros, y a ver qué se va haciendo. Y tenemos una devolución a partir de ahí, y tú planteale qué hacer. Bueno, si digo por... Respecto a esto de la distancia física, si ahora hubiéramos estado en clase, la artista Musea Arabel hubiera dicho, ¡Ramiro, Albert! ¡Separados! Porque instintivamente, no sé si os ha pasado, pero nos hemos ido acercando y hemos casi... Te pica el brazo. Me ha pica el brazo. Entonces, puede ser un buen trabajo para trabajar esa distancia física, yo estoy muy de acuerdo con el tema de la distancia, llamarle distancia, llamarle distancia física y no social, ¿no? Pero es que el instinto nos ha llevado... Nos hemos ido acercando, 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 acercando... Y me ha tocado. Me ha tocado. Madre mía, madre mía. Pero eso, esto es lo que de pronto esta mañana, cuando al... No, perdona, que se pueden hacer marcas, a lo mejor, en el suelo, para que ellos sientan esa limitación. Entonces, es una forma también de trabajar esa distancia en el aula, o en el patio al aire libre, o también para concienciar de esa distancia que tienen que tener fuera del entorno escolar, ¿no es? O se puede hacer un ejercicio para trabajar a la distancia antes de esto, que si queréis, en un momento... Pues venga, te dejamos entonces para la distancia. Solamente en esta actividad una cosa. Todo el mundo, yo la primera, ayer Jesús lo sufrió, con la actividad están histéricos con el tema del material. La limpieza del material, el tema del material, qué hacemos con el material, y cómo limpiamos y gineciamos el material. Bueno, a veces sin ningún material se pueden hacer cosas. Y eso es muy de lo que hay ahora. Bueno, como hemos hecho presentación, digamos, y vamos como más rápido, pues cada vez que uno nos va a hacer uno, también puede contar si quiere, aprovecha para hacer una presentación. Yo soy Susu, soy artista de teatro de Valencia, y trabajamos María y yo. Muchos proyectos, pero entre ellos, el proyecto Muse, que es un poder paterno, en el barrio de la Roma, en el don Antonio Ferrandi. O sea, los amigos, el chalpece. Vale. Muchas gracias. Yo estoy viendo por el tema de la grabación, Mar, para que se puedan grabar las aportaciones, a lo mejor el que hace la dinámica, debería estar aquí, que es donde se graba. El plano está cogiendo todo ese troncal, o sea, que él está en plano. No te puedo hacer. No te puedo hacer una anotación. Si se pongan una ceja de la luz, para que se le haga la cara. Sí, eso, entonces... Mira, si te quedas en las rayas amarillas, estás bien de luz y estás en foco. Se ponen la actividad, se pone aquí, y así queda la actividad recogida para la buena práctica. A ver, nosotros en nuestro cole tenemos la suerte de antes de que no son más de 10 niños, por aula. Porque es imposible tener más niños en nuestro cole. Entonces, para ahí tenemos ganado. Pero un trabajo, para empezar, y ahora, o sea, para el tema de la distancia, lo teníamos de antes, pero mira, lo tiene genial, es que nos pondríamos por parejas... Tú, María, como lo conoces, que no me ha hecho un saludo. No sé qué es que era acá. Sí. ¿Para la cancilla? Sí. Para la foto. O sea, aquí el trabajo, sobre todo, entre otras cosas, es para que tengan claro la distancia. Antes de que pasara todo esto, nosotros trabajábamos más o menos unos 5 centímetros, pero ahora no puede ser. Entonces, tú vas a mirar siempre a la palma de mi mano y la vas a seguir. Si vemos, en este caso, que se está acercando y está rompiendo la distancia, esto quiere decir que es un código que se está acercando demasiado. Incluso yo tengo que intentar cambiar el ritmo, parar y comprobar si estamos en la distancia adecuada. Podríamos complicarlo más, si ya llevo varias sesiones trabajando esto, y me voy a ir a parte del cuarto. En fin, tengo muchas posibilidades. Pero, pagando, no es lo mismo. Vale, pues parece, ¿cómo lo podríamos, qué y abajo podríamos hacer aparte de ahí? Distancia solidaria, diría yo. Distancia solidaria. Solidarizarme con el otro diciendo, no, yo te digo de apartarte, o sea, te estoy diciendo prohibido pasar por aquí, pero por solidaridad, no por prohibición, ¿no? Pues yo encuentro un diálogo más que una visita. Sí. O sea, es un diálogo a lo mismo en seguridad. Sí, a mí me genera un vínculo, realmente, se genera un vínculo con una distancia pautada, y que las dos van respetando, ¿no? Pero que se genera un vínculo muy interesante, un diálogo, como decía, el comportamiento de la gente. A mí también puede que se pueden separar, y usar un movimiento, y usar una coreografía, porque yo creo que es una parte de la isla, en realidad, y su música, o no. Yo, de hecho, he trabajado así, con música y danza, pero simulando, o sea, manteniendo la distancia de seguridad, pero simulando un espejo. Entonces, siempre tienes que moverte, el niño que tiene delante, un buen espejo, y el otro del espejo, tiene que hacer los mismos movimientos, pero siempre a la misma distancia, si yo me he ido hacia un lado, también se puede trabajar así. Sí, 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 es una cuestión que lleva a la isla. Lo que pasa, yo estoy pensando que, que claro, vosotros estabais solos, los dos, eso, para trabajar en un grupo, también hay que marcar muy bien, con respecto a otras. O, o lo que hemos hecho es que miran, y vamos saliendo, pequeños grupos también. Ya, en parejas cada uno, y luego pues hacerlo, pero bueno, teniendo en cuenta eso, se puede hacer de las dos maneras. Y la posibilidad, ahora estábamos los dos, pero la posibilidad de que, si hay más parejas, no te lo utilice de parejas, porque al estar muy bien, no tener espacio, estoy poniendo ahora mismo, pero a lo mejor la mujer se va a poner ya, y de pronto lo veo a él. Entonces ya no me he ido a él. Lo que pasa es que, el intercambio, el intercambio de pareja a mí, de momento, me da un poco de miedo. Sí, Marisa, ¿no? Rosa, te llaman. No, 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 No hay sitio, por si de lo que es en clase. También puede servir este juego para trabajar la confianza del compañero. El objetivo, yo, por ejemplo, diría la instrucción. Yo, el que va con la mano, confía en que el otro no recortará esa distancia, ¿no? Vamos a confiar el uno en el otro. Trabajo en equipo también. Somos dos. Trabajamos en equipo y mantenemos esta distancia. Y ahí dentro de la dinámica del juego algo que sin querer lo conseguimos, que normalmente los niños al principio, por lo menos en nuestro caso, no quieren ir a lo mejor con esto o con el otro. Vale, pues elegirnos pareja. Pero al cruzarnos, como están dentro de la dinámica del juego, ya no piensan de la dinámica del juego. Entonces conseguimos que el... Y bien se rompa, ¿no? Pero decir, este no voy porque me he peleado con él. Pero no puedo. Hemos conseguido romper esto, ¿no? Es el juego tan sencillo. A mí me gustó mucho porque más que el hecho de estar marcando las distancias, que es algo que ya nos están todo el tiempo recordando y que yo creo que ya más o menos sabemos todos que tenemos que tener una distancia, ya tienes la pauta de que es para crear distancia, pero en realidad eso a la vez es un pretexto para establecer un lenguaje de movimiento y poder finalmente hacer lo que hacemos, que es nuestro trabajo como artistas, ¿no? y generar esos vínculos, generar ese mundo coreográfico también. Sí, sí. Ya está, no hay más nada. Esto mismo se puede plantear lo que he comentado con la actividad de Luis. Tú puedes grabar la actividad, la puedes plantear, incluso digo que aquellos que queráis también puedes decir, mira, yo lo estoy haciendo con mi pareja, con mi hijo, os lo mando, ¿por qué no me mandáis? Digo que en la medida también, que uno lo pueda hacer y si lo mande a los chavales, lo van mandando y luego que se alimenten y cómo me siento, cómo voy haciendo. Yo creo que lo que aporta, aporta la música, lo que se plantee es que al final hacemos todos juntos, pues al final lo que está haciendo es que interiorices eso. Cuando estos días veíamos los niños ahí como robots, manteniendo los dos, creo que chocaba un poco, pues este tipo de actividades lo que te plantea es que lo asuman de otra manera. Bueno, nos da tiempo yo creo antes de irnos a comer a otra actividad más. ¿Alguna, alguna? Mira, yo os voy a proponer una, que es una transformación de algo que me gusta trabajar y es con las materiales desde la clase. Ah, bueno, yo soy Jorge y trabajo en Cataluña. Trabajamos el Albert, los compañeros del Albert y de... Ángel. el Ángel. Pero bueno, compañeros del MUSE de todos, de todos los más provincias. Y lo que trabajo con las... es sensibilizar el espacio del aula. Cuando no podemos disponer de un aula, cojo las sillas y trabajo con material. Me gusta mucho la instalación y trabajo con autorretratos con silla. Y es... Coloco en el espacio, digamos que este es el espacio escénico, el espacio abierto que hay en el aula, y decido dónde poner la silla y organizar el espacio a través de él. Y bueno, pues mira, ven aquí, y esta que tiene más fuego, va a estar así. Y busco cómo ponerme en relación con la silla en el espacio y hacerme una foto. Que la puedo hacer real o no. Hago que el resto tenga en la memoria la imagen que voy a crear. Y me pongo con ella. Y esta va a ser la foto que quiero que sea. Que la gente tenga su memoria. Unos verán mi frente, otros la espalda, otros verán... Son miles de fotos. Y así, el resto de la clase va a ir dejando su silla, su foto. Probáis. Probamos. O sea, cada uno saca su silla, saca su silla, hace su foto, y va a ir... Bueno, ya veréis lo que pasa, la dinámica. Y lo que pasa es que nos quedaremos de qué. Ya, pero las sillas se quedan ahí, o cómo? Las sillas se quedan ahí. Como forman una estructura final, ¿no? Al final, es eso, no es la prevalencia de mi foto, sino que todos vamos a ir modificando la realidad, que es lo que pasa en la vida. Tú dices A, pero luego viene alguien que dice A, y es A. Bueno, ya lo vemos. ¿Lo vamos a hacer? Sí, esa es la propuesta. Cada uno te pone su silla. Pero de uno en uno, y vemos, y así vemos las fotos de uno en uno, bueno, igual podemos hacer diez, ¿vale? Por tiempos y... Pero tiene que ver con una propuesta más... Y mi silla puede jugar con la que se ha quedado. Y pone, o estirar, o hacer la posición. Claro. Vamos a ver cómo se organiza el espacio. Si evitamos el espacio. Esto tiene que ver con el performance en los 70, que hacían cositas así, ¿no? Muy, muy sencillas, básicas, geométricas. Yo, cuando estoy, veo, observo esto en el aula, me gusta ver qué sensibilidad cada niño o niña tiene. Porque unos buscan la simetría, otros el orden, otros le importa un pito. Y va a tirar o así. Esto ya te está dando cantidad de edad. Se tiene que poner para la foto. ¿Cuál es, no? Ese, buscó un sitio para tu foto. Sí, sí. ¿Cómo te relacionas tú con el espacio, a él? Entonces, ya podríamos recordarnos de él. Ya casi es algo escénico, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Aquí está, bueno. Ok. Pasado, terminado. Sí, sí. Es que está tensura ya. Se van quedando. Yo a esto le llamo generosidad. Ya a la silla le ha encontrado más juego, ¿no? O sea, como... Foto y te vas. Pero hay algo chulo. Esa regla yo ya... Cada niño, cada niño... Pues mira, hacen modificación de la vida. Tener en cuenta que esto sería una variación por el tema de sanitario. En situación normal, posiblemente lo bonito que sería es en situación sanitario. Nos vamos. Y luego nos quedamos con la imagen, con la foto, que podemos hacerlas. Y luego, por intercambiar todo el tema de las tecnologías. Y sí que hace Ramiro del... Va montando esto que... Está más que... Te vas comentando a los niños. En situaciones normales. Nos quedaríamos... Foto, 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 foto. Este, seguro que si lo quieren hacer en casa, pues les va a encantar a los padres. ¡Omás! ¡Que recojan la mesa! Sí, sí, sí. Esto lo puedes hacer con platos, lo puedes hacer con... ¿Tienes una casa grande? Lo puedes hacer con... Sí, sí, sí. Lo que nos vale la actividad... Ay, cuando ha empezado Ángela con el ruido, me imagino que estarían muchos profesores como... ¡Ay! Arrastrando. Que siempre te dicen no arrastre. Plantea también algo de trasredir, pero algo también de respeto al espacio, digamos que nos permite ir adaptando, de mimetizarte con el espacio, digamos, y todo esto es como reflexionar como vamos viendo. Yo quería apuntar una cosa, Jorge, previa a la actividad. Cuando te has presentado, digo también porque en cada una de nuestras presentaciones, cuando vamos a un centro o cuando decimos, yo creo que sí que es bueno trabajar los contenidos del programa. Uno de los contenidos del programa es el tema de la interculturalidad, la convivencia, el que todos somos diferentes, pero somos iguales. Jorge es un ejemplo que es perfecto para eso, porque él puede plantear, yo vivo en Cataluña, soy artista de Cataluña, pero he sido artista de Madrid y he vivido mucho tiempo en Madrid, pero encima que yo soy vasco. Y eso plantea también para estos niños, en estas horas que tenemos, que sienten mucho la presión de soy senegalés o soy no sé dónde o tal, es que al final somos de todas partes y en todas partes vivimos. Digo que que utilicemos siempre a la hora de presentarme, buscar todo aquello que queremos que puede aportar a lo que es el programa para hacerlo. Jorge está aprendiendo que ya controla mucho, no sé, el tema que es catalán con los niños y niñas del programa Muse. Yo creo que también para ellos es un referente de... porque los profes y los artistas lo sabéis todos y a veces es lo que hace que los niños se sientan emporecidos. Pues yo no puedo hacer lo que hacen. Pero cuando uno dice pues tengo los mismos fallos que tú, yo creo que lo he dicho y tú lo dices muchas veces hemos aprendido de ti, es que yo puedo aprender de ti y eso hace al final que los demás o te puedan corregir, ¿no? Esto no se dice así. Y eso también, nada, que aprovechemos todos estos elementos para ponerlo en valor, ¿no? Muy bien. Pues dejamos aquí la actividad, si os parece, sí. Permíteme, esto estaba pensando ahora precisamente que una de las dificultades que creo que nos vamos a encontrar muchos este año es que no vamos a poder utilizar los espacios habituales que teníamos. Había mucho, por ejemplo, en la escuela que el aula de psicomotricidad que utilizaba que es como esto de largo y más estrecho en el spline, pues es muy posible que no la podamos utilizar, que me voy a tener que quedar en el aula con todo el mobiliario, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que en vez de tener 22, 24 niños por aula vamos a tener 14 o 15, pero igualmente te dificulta muchísimo, ¿no? Entonces, uno de los recursos que hemos de buscar son cosas que podamos hacer en ese aula que se nos ha reducido muchísimo el espacio. Muchísimo. Y este precisamente, Jorge, lo he anotado para no olvidarme, digo, porque es fantástico para trabajarlo en el spline, por ejemplo, en una escuela que va a ser asciente. Para alimentarlo. Es utilizar el espacio y lo que tengo en el espacio. Bueno, dos ideas antes de irnos porque yo voy detrasada lo que os quiero compartir. Primero, y es un poquito de lo que se trata. El Ministerio en estos momentos y las consejerías de educación lo que tienen muy claro es que hay que trabajar por proyectos. Hay que vincular todo lo que se hace como parte de un todo. Lo hemos comentado en el tema de la programación y eso tiene que ser un referente. Cuando estoy haciendo una actividad estoy hablando de convivencia, de interculturalidad, estoy hablando de dónde soy, de dónde vengo, de qué hago y cada uno el compartir como sus experiencias lo que te hace es que cuando uno le dice pues yo soy de Argentina ya sabéis que si Madrid está mal fíjate cómo estamos nosotros pero es un viaje por la historia por la geografía. Digo que todo eso no perdáis la ocasión también de trabajarlo porque a veces cuando veo algunas sesiones que antes veía mucho más la actividad era tan importante que se perdía todo lo que era la creación de la atmósfera y yo creo que eso los actores sobre todo lo bueno en la ley de los artistas lo trabajáis mucho es decir la obra en sí puede salir bien o más si has creado la atmósfera eso es los espectáculos entonces que a veces no si hacemos esto sino que cuidemos todo eso entonces este año lo seguiré diciendo todo el tiempo pero es tenemos que trabajar a nivel de emocional entonces hablar con los niños cómo estás cómo te sientes qué te pasa qué ha pasado pero no solamente ellos y estás bien te puedo dar besitos te puedo cuidar no es las situaciones que han vivido sus familias las carencias que les han pasado luego todo empatizarlo con lo que es la formación del profesorario y las situaciones que ellos han han vivido entonces todo esto también tenemos que ir viendo cómo le vamos dando niño y que todo esté marcado dentro de lo que es el proyecto de centro cuando lleguéis a los centros le tenéis que pedir que os dejen el proyecto de centro la PGA y echar un vistazo porque este año seguro que han metido algunos centros diferentes o no les ha dado tiempo para hacerlo pero lo tienen en mente entonces que lo tengamos ahí el verlo y que utilicemos siempre todo lo que son estas herramientas y estas tecnologías que vamos a usar para motivarlos hay una cosa importante que yo creo que se ha puesto nombre y estaba que era la necesidad de fomentar la autonomía de los niños y niñas de sus capacidades es decir la autonomía personal es lo que hace que una persona sea creativa imaginativa pero todo eso en procesos grupales viniendo en el coche que venía Jorge conmigo hablamos del tema de los youtubers y los todos estos y es seríamos capaces en el muse de plantear en los centros un proyecto en el que en mente de el youtuber es el grupo clase lo que plantea es plantearse el concepto individualista es un proyecto de clase nosotros queremos ser influencers y queremos plantear otro modelo digo que de eso el irlo a trabajarlo para trabajarlo si queréis que hagan el tema no tengo problema así informal tener un perfecto perfecto vamos a pues mañana como tenemos que ir recogiendo también algunas propuestas es verlo a ver el la clave de lo que estamos hablando por tanto es el programa cuando hablamos ve como se nos viene a la boca las primeras y es como que maravilloso todo perfecto pero ve como somos capaces de todo eso concretarlo en el micro porque a veces creo que desde lo grande que es maravilloso a lo micro en el camino vamos perdiendo muchas cosas que son como muy importantes y terminamos sin cuidar ese micro de todos esos detalles ¿no? bajar al micro cuidar mucho las rutinas de entrada de salida de espacio pero sobre todo desde el espíritu de si se puede podemos adelantar optimismo vincularlo con lo emocional estamos yo creo en estos momentos como en el cabreo generalizado todo el mundo está cabreado desbordado estresado entonces como que tenemos que plantear podemos si puede y trabajar todo esto y conseguir que de todas las acciones insistir que los menores los niños y las niñas sean los protagonistas es que les están mandando todo y hay que hacer esto y lo otro y te mando un tutorial y te mando un vídeo y me mandas un trabajo y me haces esto y es que los niños son los actores a los que el guionista el director el responsable de reparto el de fotografía le dicen todo lo que hay que hacer con lo cual el otro pone la cara y se la están por todos los lados entonces que cojamos eso es decir a ver que podemos ir haciendo y que cada uno puede ir aportando para hacer y luego de cara a las documentaciones que vayáis mandando que tenemos que pasar a la a la descripción desde lo positivo desde el optimismo porque algunos seguís narrando y escribiendo desde no ha pasado nada grave porque tenía que pasar algo grave lo que decía siempre Manuel Gallaca que durante los primeros cinco años él no me mandaba informe de memoria sino informe de incidencia entonces decía hoy han atropellado una niña en el barrio hoy se han pegado estos gitanos con los otros y ya un día dijo esto funciona y mandó un informe entonces que seamos capaces nos quedamos no sé si es que es muy español pero nos quedamos más con la parte negra con la parte de lo que no funciona pero a la hora de escribir de narrar seamos capaces también de de trasladar esa pasión y esa convicción del trabajo que no nos pueda el desánimo en el que estamos instalados porque bueno la situación es complicada que no nos pueda que no nos pueda dar que no nos pueda